Hola, en el día de hoy, con la luna pasando por el signo de Libra, el cual está relacionado con el arte. Quiero hablar, no solamente del arte, de los sueños y de la astrología, sino también de por qué una persona se hace una carta natal. En mi experiencia de muchos años, que llevo haciéndome cartas, creo que llevo 40 años consultando, pero ahora no, en los últimos 10 años, porque ya estudié, más sin embargo, año tras año estudié mi propia carta, la cual obviamente uno se demora a través de distintos astrólogos y de uno mismo se demora varias sesiones, porque nunca terminamos de conocernos. Entonces, cuando alguien me pregunta qué es una carta natal, lo que puedo decirles a ciegas es un mapa de vida. Un mapa de vida que consta de 12 aspectos que todos poseemos y en los cuales todos nos comportamos de distintas maneras. Y dentro de esos 12 elementos o casas, o casas, pues más bien, están agrupadas en elementos que son tierra, fuego, aire y agua. Bueno, ya hay muchísimos, muchísimos videos sobre los elementos, sobre las casas, sobre los signos. Aquí simplemente es hacer como una diferenciación entre qué significa una carta natal, qué significa una revolución solar, qué significan los tránsitos, las progresiones, y, por qué no también, qué significa una carta dracónica, la cual también ofrezco yo dentro de mis estudios. Bueno, para comenzar, doy créditos también a mi primer profesor con el cual me gradué, Joshua S. Santos, con el quien estudié astrología egoica, y la verdad que fue un excelente comienzo. Fueron tres años iniciales con él. Él es español, una persona muy generosa. Creo que, de hecho, era el profesor que yo necesitaba al ser acuariana porque él es Leo y básicamente trabaja mucho la parte de otras existencias y lo que uno no vino a repetir acá para uno, para desprogramarnos, porque la carta natal sirve también para desprogramarnos de aquellas cosas con las cuales no queremos seguir. Entonces, pues, digamos, en mi experiencia no solamente de conocer muchos astrólogos del mundo, porque, pues, como les digo, en cada país donde vivía o en cada lugar, siempre consulté anualmente lo que llamamos revolución solar, que es la carta del cumpleaños. La carta natal es básicamente la que siempre prima y es importante comenzar por la carta natal porque allí la persona establece unas bases, uno de su personalidad por los decanatos. Yo uso los decanatos de Manilius y estos decanatos dan unos patrones muy, digamos, importantes para uno saber cómo los usa en fortaleza o en debilidad, porque estamos equilibrándonos y estamos tratando de superar la dualidad y básicamente al ir a extremos, pues, básicamente, lo que hacemos es a través de estos decanatos donde se encuentran los planetas es establecer cómo nos comportamos, o sea, la casa uno, cómo nos presentamos y cómo vamos creciendo, madurando y aumentando nuestra esencia. De otro lado, bueno, estos decanatos los aprendí con Eliseo Gallardo, quien también ha sido profesor mío, he tenido profesores muy buenos, menciono la última, María Blakier, y digamos que se me escapan en este momento todos los que he tenido porque he tenido también varios colombianos y muchos, pues, españoles, pero he hecho cursos adicionales y congresos con muchísimos astrólogos en los últimos diez años. La carta natal también ayuda dentro de la interpretación o lectura que yo hago, porque yo hago es lectura de la carta de la persona, de cómo están presentados sus planetas de acuerdo a su ascendente, y también hago lectura de sueños, porque en muchos de mis consultantes existe este don y esta capacidad y esta nueva habilidad, pues, que ojalá todos desarrolláramos, la cual también tengo, y ofrezco como una parte de mi servicio de que no solamente aprendo a través de escuchar los sueños, sino que también comparto experiencias con otras personas. La carta natal es algo complejo que, pues, obviamente en la primera cita no se alcanza a explorar en su mayoría, pero como les digo, se necesitarán varias citas y ojalá con distintos astrólogos para poder, digamos, profundizar en la dimensión tan importante que tienen los planetas personales y transpersonales y cómo básicamente nos influyen de pequeños y de acuerdo también a los ciclos o los septenios, porque esto también juega un papel importante, los septenios, los nodos lunares que suceden cada 18 años, el retorno de Saturno. Bueno, digamos que hay varios elementos claves, pero los septenios es un punto de referencia que sirve para muchas personas. De todos los aspectos que incluyen una carta natal, pues, yo diría que son muy importantes aquellos donde hay mayor número de planetas y, para comenzar, donde se encuentran el sol y la luna y el ascendente. Y, de acuerdo a esto, pues, ya sabremos la persona cómo tiene repartida su parte interna o, digamos, cómo se relaciona consigo mismo. Si su sol está en la primera, el primer tercio de casas, pues, será una persona que vino más como a desarrollar su parte de personalidad, de valores, de comunicación. Si es una persona que tiene el sol en sus siguientes, en alguna de sus casas siguientes, la siguiente eterna, que son, digamos, en casas pasivas, Géminis, Géminis, Cáncer y Leo. Perdón. Sí. Géminis, la primera es Aries, Tauro y Géminis. Luego sigue en Cáncer, que es la casa cuatro, la casa cinco, Leo, y la casa seis, la casa pasiva, Virgo. Y ya de allí en adelante sí que hay una parte más social, donde si el sol brilla de la siete a la nueve, pues, va a estar más relacionado o con la pareja o con los asociados, con las transformaciones personales, o lo chamánico, lo espiritual, o con la filosofía de vida y verdades. Y ya en la última casa, pues, más hacia una orientación exterior, donde el sol va a brillar. Si en la casa diez puede que sea un presidente o la esposa de un presidente o de alguien importante o que brille mucho en una carrera profesional. La casa once, pues, para los grupos y la casa doce para el inconsciente. Entonces, digamos que esto un poco abuelo de pájaro, porque ya cuando se mira en detalle la carta de cada persona, es un mundo completamente distinto. Bueno, y les puedo contar que he analizado cantidades de casas con el mismo ascendente mío, que es cáncer, y básicamente son el día y la noche. O sea, no podría decir qué similitudes, solamente en el recorrido de las casas sensibles, que son las casas de agua, que están relacionadas con los signos, que yo le pongo mucha atención a los sueños y a toda esta parte, digamos, onírica, pues, porque me dedico también a la investigación de lo onírico y del arte a través de la astrología y lo onírico. La revolución solar, ya cuando una persona se ha hecho la carta natal y que se la ha hecho varias veces y que la ha profundizado, pues, ya la revolución solar es ideal para cada cumpleaños y en este sentido ayuda mucho porque hay fechas claves donde los planetas van a estar no solamente por su ubicación, sino por los tránsitos de planetas que estén tocando, planetas no solamente personales en la carta natal, sino en la revolución solar. Entonces, van a tener también una incidencia en los sucesos importantes de ese año. Digamos que a veces hay casas vacías que no quiere decir que no pase nada, sino que los planetas se encuentran agrupados en unas casas diferentes y de acuerdo a esas casas, pues, ya se mira, digamos, cómo esos encuentros entre planetas van a determinar de que ese año sea ocupado al principio, al final o dónde estén más los planetas o cuál va a ser la orientación de ese año. De todas maneras, siempre cambiamos de ciudad, siempre cambiamos, perdón, no de ciudad, de ascendente, pero el ascendente cambia de acuerdo a la ciudad donde nos encontremos porque si no estamos en la ciudad de nacimiento, obviamente que vamos a tener una revolución solar completamente distinta al lugar donde estamos viviendo o al lugar de nacimiento y si nos trasladamos a otra ciudad, no por escogencia propia porque a mí las personas me preguntan que si deben cambiar para el cumpleaños de ciudad, pues yo la verdad no me gusta manipular como ni la información ni el destino, entonces digo, mira, si tú tienes planeado un viaje en esa época, me parece fabuloso, me das la ciudad donde vas a estar, pero al mismo tiempo hay momentos en que uno por distintos motivos se encuentra en una ciudad diferente a la ciudad donde vive, entonces esa ciudad es la que juega un papel importante en la revolución de cada cumpleaños, donde si uno está en el lugar, digamos, donde vive bien, pero esto da lugar también a una carta que me gusta mucho, la cual aprendí con María Blakier, que es la carta localizada, es cuando una persona lleva mucho tiempo viviendo en otro país y le cambian las coordenadas un poco o bastante de acuerdo a su carta natal y se puede hacer la conjugación también de ambas cartas, entonces digamos que esta carta relocalizada con el nuevo lugar donde la persona lleve más, yo diría más de tres años, dos o tres años, donde ya la persona se ubicó y también es posible ver por Astromapping, que es otra de las herramientas que aprendí a través de María Blakier, que pues digamos aún no he tenido tiempo de practicar en forma, pero ya se le llegará el momento, es en qué lugar debe vivir la persona o qué lugar es conveniente de acuerdo a la ubicación geográfica. De otro lado, la carta de tránsito siempre ayuda al momento actual porque es como los planetas lentos o en la mayoría los planetas transpersonales o a veces Saturno, por ejemplo, que enseguida voy a hablar un poco de la configuración que acabo de haber en el cielo en esta pasada luna llena que es una configuración importante para este mes de marzo donde vienen cambios a nivel digamos de los próximos tres a veinte años cambios radicales y digamos que en mi investigación a través del arte tengo allí esa pintura a este lado porque la otra es la aquella aquella no aquella aquella es la carta de aquella es la carta del cero de mi tarot de de sueños que se llama mi tarot se llama arte soñar umbral para que quienes lo quieran se los puedo enviar por correo y digamos que en los tránsitos nos damos cuenta por ejemplo en este caso urano que está pasando por tauro en qué parte cae en la carta neptuno que está en este momento en en pisis y plutón que pasa este próximo veintitrés de marzo acuario por tres meses aproximadamente va a ser como una pequeña prueba de lo que serán los próximos veinte años a partir de enero del dos mil veinticuatro cuando plutón pasará definitivamente de capricornio la plutocracia como dicen muchos astrólogos a el signo de la innovación la creatividad las ideas de libertad las ideas de solidaridad de agrupaciones y de otro tipo de digamos de comunicaciones ultra comunicaciones porque de hecho yo llamaría la comunicación que se presenta a través de los sueños otro tipo de comunicaciones bueno la dracónica para terminar esta parte de las cartas está relacionada con los nodos lunares y se saca digamos a partir de ellos y esto nos va a dar como los deseos internos del alma es como una parte más profunda más espiritual que se complementa también con la carta tropical o que en algún momento se puede combinar también con la carta sideral porque de Liceo Gallardo aprendí también digamos que él usa tres mapas que digamos me encanta esa metodología de usar tres mapas distintos en el caso de Liceo usa la carta tropical la carta de la memoria que es como una carta espejo y la carta sideral que es también como una especie de análisis interno espiritual y la carta de los nodos que es la carta dracónica entonces también podemos ya cuando las personas estén más avanzadas hacer un análisis de las tres cartas como para que la persona tome un enfoque un poco como más profundo más de estudio de sí misma y de qué aspectos quiere profundizar en su en su camino en su camino pues digamos interior esta pintura que la voy a acercar es una pintura que hice exactamente como hago con muchas canalizaciones para que aquellas personas que no sepan canalizar extraer información a través de la intuición y escribirla en un papel en mi caso la forma de canalizar mía es a través de la pintura y digamos que mis investigaciones de astrología de planetas de momentos biográficos las hago a través de la pintura hace muchos años pues ya que vivo en la zona de la educación Waldorf en Inglaterra y acá aprendí también con las mejores profesoras de acá de educación y de arte y escultura pintura bueno toda clase de arte incluyendo la eurritmia y que es un movimiento o arte en movimiento o belleza en movimiento entonces acá simplemente quiero presentarles el momento que vivimos todos la pasada luna llena que fue en Virgo que es un signo de tierra y en ese mismo día entraba Neptuno que yo lo caractericé con Neptuno es el dueño de la casa de Pisces donde se encuentra el sol por eso esta pintura está llena de sol porque el sol siempre nos va a permear y es el que nos activa como toda la información del ADN de las 12 códigos o hélices y en el caso pues de la activación de 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 este flash solar que estaba anunciado para el 2023 pues obviamente todos los que hemos recibido ya esta activación estamos activando el sol para estos aspectos de de encuentro de personajes porque los planetas son también como personalidades que se encuentran en el cosmos y entonces acá Neptuno es la dueña de Pisces el sol se encuentra en Pisces en estos momentos en el mes de marzo hasta que llegue digamos el equinoccio de la primavera el 21 21 22 de marzo cuando ya entra el nuevo año astrológico a partir de Aries y aquí he puesto los planetas que se encontraban ese día además del sol y Neptuno estaban Mercurio que definitivamente para mí es fundamental en toda comunicación empezando por la que estoy haciendo que es una comunicación diferente a través del arte y Saturno es el que está abajo lo puse abajo pues porque apenas llegó a esta casa como invitada o como invitado pues en el caso mío es una maestra porque Saturno es eso la maestría que a través de de haber enseñado con regla con detalles con condiciones con digamos como con una estructura muy firme y muy terrena entonces ha llegado a Pisces a intercambiar ideas soluciones y el encuentro con estos planetas con los cuales se encontró porque pues obviamente allí está también involucrado Júpiter que es el viejo regente de Pisces entonces digamos viéndolo desde el punto de vista de la carta natal aquí no solamente están los planetas que aparecen sino que se encuentran también los que se encuentran en otras casas pero que tienen relación por ejemplo con esta casa como Júpiter y en este momento donde ocurrió este encuentro Marte se encuentra en estos momentos en Géminis y estaba en cuadratura con el sol entonces digamos que había como ciertas digamos como no dificultades pero como un aspecto comunicacional no de tensión pero de estar alerta en no ser impulsivo en las comunicaciones y vigilar muy bien de que antes de entrar en a alguien en un caos es importante porque eso es Pisces también es como una especie de nebulosa a veces son también las drogas ustedes se dan cuenta que hay muchas personas que están consumiendo digamos ayahuasca o se han alcoholizado o hay personas pues digamos yo me doy cuenta por las ciudades donde he estado que están consumiendo hongos esto no es ni bueno ni malo es simplemente el uso que la persona le dé pues porque obviamente Neptuno puede ser causante de adicciones entonces si una persona ya toma todos los días fuma marihuana todos los días como dijo por ahí una política entonces ya eso es una adicción y una adicción está relacionada con una psicodependencia emocional entonces ya habría que analizar como la parte del agua de estos asuntos que se mueven dentro de esa persona para que esa persona necesite pues consumir alguna sustancia psicotrópica de otro lado pues hace muchos años tuve la experiencia con la ayahuasca pero ahorita me encuentro experimentando el remedio homeopático ayahuasca a la 50M con el cual he tenido resultados fabulosos de sanaciones así prácticamente en una semana o sea que me encuentro también no solamente con esta investigación que he comenzado hace unos dos años a través del arte la canalización y la investigación sino también la homeopatía para ayudar también a estas nuevas situaciones que surgirán con la entrada de Saturno en en Pisces por unos dos tres años los cuales también influirán mucho en situaciones mentales que ya estamos viendo como producto de la pandemia donde salieron muchos miedos y obviamente hay que buscar también salida de cómo ayudar a que las personas tramiten sus sus situaciones irresueltas o las que salieron de inseguridad y bueno todos en algún momento siempre tenemos que resolver situaciones internas que una vez las resolvamos desde adentro y digamos les busquemos como la solución ya entonces externamente nos permitirán expresar mejor nuestra creatividad yo creo que hasta aquí este este video informativo sobre esta entrada de estos personajes que son como amigos se comportan como que que Neptuno invitó a su casa a Mercurio al Sol y a Saturno y que estando allí ya surgirán distintas digamos situaciones como suceden cuando vienen visitas que bueno que se daña un aparato eléctrico que de repente alguien mete la pata o que se aprende cantidades entonces son como los planetas son como personajes que nos acompañan así como la naturaleza o sea que ya pronto estaré haciendo un poco después de que pase la entrada de Plutón a Acuario Plutón Acuario sí el 23 estaré haciendo alguna pintura relacionada con mucho gusto en mis redes y en mi WhatsApp pueden encontrar la información sobre mis consultas con mucho gusto